hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo un día más a mi canal yo soy jessica y hoy vamos a preparar una carne con menestra esta receta la vamos a preparar en nuestra olla gm que ya veréis que es súper fácil de hacer con ingredientes que todo vamos a tener por casa y lo mejor de todo es que queda deliciosa así que si te gusta la idea pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y le vamos a programar el menú sofreal tal como viene predefinido durante los 10 minutos y le vamos a añadir el aceite de oliva vamos a esperar a que este aceite se nos caliente y una vez ya no coja temperatura le vamos a añadir las verduras por aquí tengo ajo cebolla pimiento verde y pimiento rojo como veis lo he picado pequeñito y ahora lo que vamos a hacer será sofreírlo vamos a moverlo de vez en cuando hasta que la verdura se empiece a transparentar cuando ya la veáis así con este colorcito sería el momento de añadirle el tomate triturado como veis el mío es tomate triturado al natural podéis añadirlo también de lata no hay ningún problema y bueno ya sabéis si os recuerdo que todas las cantidades los tenéis abajo en la descripción del vídeo y al final del vídeo pues ahora vamos a dejar también que el tomate evapore su agua y cuando ya veáis que haya evaporado será el momento de añadirle la carne la carne yo estoy utilizando en mi caso magro de cerdo pero podéis utilizar la carne que podáis consumir o la que más os guste y ya la he añadido salpimentada pues ahora vamos a hacer lo mismo vamos a ir moviendo de vez en cuando para que la carne se sofría también junto con toda la verdura le vamos a incorporar también una hoja de laurel y vamos a esperar a que la carne se nos haga y cuando ya veáis la carne con este aspecto que huele de maravilla sería el momento de añadirle el vino blanco vamos a moverlo un poquito y vamos a esperar un par de minutos para que el alcohol se evapore una vez ya nos haya evaporado el alcohol sería el momento de añadirle la menestra esta que tengo por aquí la tengo semi congelada todavía así que ahora vamos a añadírsela le vamos a dar unas vueltecitas para que se integre con el resto de los ingredientes ahora vamos a cubrir de agua os dejaré las cantidades que yo he utilizado como os comentaba antes para que tengáis una idea con este agua será más que suficiente y ahora le vamos a añadir sal al gusto le vamos a incorporar una pastilla de concentrado de carne aunque esto es totalmente opcional si no queréis o no podéis consumirla directamente la suprimis y por último le vamos a añadir el pimentón dulce vamos a mezclarlo todo muy bien y ya tendríamos lista para cerrar la olla así que ahora vamos a cancelar el menú anterior cerraremos nuestra olla pondremos la válvula cerrada y ahora vamos a seleccionar el menú turbo tal como viene predefinido de temperatura y le vamos a poner durante 25 minutos una vez haya filanizado el tiempo vamos a abrir la válvula y vamos a dejar que se despresurice una vez que ya podamos abrirla la vamos a abrir con cuidado y ya tendremos lista nuestra carne con menestra os voy a enseñar con la pinta con la que ha quedado que mirar por aquí que su aspecto es increíble huele de maravilla y os aconsejo que la hagáis porque está súper rica este guiso lo idóneo sería dejarlo reposar una media horita ya que coge mucha más consistencia incluso de un día para otro está aún mejor así que bueno por aquí ya os he sacado una ración que con estas cantidades vais a tener perfectamente para comer 4 o incluso 5 comensales así que bueno espero que os haya gustado la receta que como habéis visto nuestra olla gm nos lo simplifica todo con unos sencillos pasos y quedan unas comidas espectaculares así que bueno si todavía no te has suscrito a mi canal te animo a que lo hagas para que no te pierdas ninguna de mis recetas déjame tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!